Bueno, estamos cuarto día ya en esta sexta etapa, en el Telefónica Azul, camino a Boston. Y bueno, la verdad es que está siendo una etapa muy dura, muy reñida, porque tenemos al Erikson 4 muy cerca, 7 millas ahora mismo, el último record. Y bueno, estamos peleando duro para llegar a Fernando de Noruna, que es la primera puerta puntuable en primera posición, obviamente. Después de ahí, pues ya veremos cómo se plantea la regata, pero bueno, ahora está en cuerpo a cuerpo con ellos. Y bueno, pues, estamos dando todo. Bueno, laugarran egun agar Telefónica urdeñan, seigarren etapa ontan, Boston aldera. Eta bueno, naiko etapa politia, exas de naida, se burrukan naiko puztua adaukeu Erikson lau barcoakil. Zazpi itxas milatara dago guantxebertan, eta bueno, gaude ea Fernando de Noruna lehenengo puntuazio atera lehen iristein gran. Y bueno, ahora ya vengan a la ruta, ahora ya vengan a la ruta de San Godavano, bueno. Y bueno, ahora ya vengan a la ruta de la ruta, ya vengan a ver la ruta de la ruta. Por tantas horas hemos hecho una media de dos nodos, por lo que han sido continuos cambios de escena, continuos cambios de fronte desde el punto de vista de la posición general. Hemos elegido durante la noche, la primera noche, de ir hacia tierra, buscando el vento térmico de la noche, y nos ha ido muy bien, infeliz hemos preso el comando y de allí no lo hemos pillado. Por la noche ha ido regular, ya que nos han pillado. Tres o cuatro chubascos en el lado malo, y hemos perdido unas 15 millas respecto al Edison 4, que lo tenemos ya a 7 millas por detrás. Y lo mismo con toda la flota, ahora estamos ya navegando casi todos en las mismas aguas, a ver si tenemos un poco más de suerte. Y bueno, pues cruzamos un poco de viento y podemos estirar un poco otra vez, pero el viento que tenemos ahora desde luego no es el que pensábamos que íbamos a tener aquí. O sea que ahora, a partir de ahora, a intentar estirar un poco y dejarlo un poco detrás. Pues la pasada de la noche, la verdad es que hemos ido muy malamente para nosotros, hemos agarrado tres o cuatro chubascos por el costado que no tocaba y hemos perdido una mitad de unas 15 millas respecto a todos los de detrás. El Ericsson 4, el tenemos a 7 millas. Tenemos un vent más a prueba de lo que pensábamos o de lo que teníamos previsto. Y bueno, a ver si el vent este comienza a abrirse y podemos estirar un poquete y a ver, tornar a traer un poco de ventaja, ya que la meta volante de Fernando de Noronha encara está a 800 millas, a tres días. Gracias.